Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. Un equipo periodístico de enlace en noticias llegó hasta acá, hasta el sector de brisas, de fertilizantes, un asentamiento humano en donde se presentó un hecho de sangre la noche anterior, la noche de este martes 14 de septiembre de 2021. En este sector como ustedes lo pueden ver muy cerca al sector de la escuela fue donde se registró este hecho donde perdió la vida Michael Alejandro Vargas Gómez de 26 años de edad por varios impactos de arma de fuego. El comandante del distrito 1 del departamento de policía del Magdalena Medio, Carlos Ardila, entregó un reporte preliminar de los hechos que ocurrieron la noche anterior. El día de ayer en horas de la noche en el sector de fertilizantes de la comuna 3 se registra un hecho donde atentan contra la integridad de un hombre con arma de fuego. Esta persona es trasladada a las instalaciones de la clínica Magdalena donde minutos después pierde la vida a causa de la gravedad de las lesiones. De inmediato la Policía Nacional despliega su componente de inteligencia y policía judicial para adelantar todas las pesquisas y recolección de información y esclarecer este hecho. De esta persona fallecida, víctima de estos hechos, conocemos que en el año 2016 tuvo un proceso por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. En este momento se encuentran adelantando todas las investigaciones e invitamos de igual manera a la comunidad que nos suministre información que pueda esclarecer este lamentable hecho. Según las autoridades, esta persona que perdió la vida, este joven de 26 años, tenía anotaciones judiciales por acto sexual abusivo con menor de 14 años. En el momento la situación en este lugar es tensa, no se sabe, la comunidad está en silencio, no saben qué puede pasar con respecto a las investigaciones que se lleven a cabo. Por lo pronto, las autoridades están tratando de determinar cuáles fueron las causas para que se llevara a cabo este atentado sicarial que acabó con la vida de este joven de 26 años de edad. De la víctima se conoció que era auxiliar mecánico en un taller de motos ubicado muy cerca en este sector y que tenía un lote en estos predios aledaños a fertilizantes, en este asentamiento humano que se llaman brisas de fertilizantes. Esto es todo por el momento compañeros, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.